Siempre estuve interesado en probar este épico juego competitivo para móviles, pero para serles honesto, no estaba completamente convencido hasta que me enteré que tenía waifus adorables. Definitivamente no juego Brawl Stars por las waifus, gente. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Digo, digo, personajes con diseños muy adorables. Lo que también me convenció de jugarlo fue que encontré un Michi. Y por si no lo sabían, ¡amo los Michis! La mascota de mi canal es uno. En el video enfrentaremos a jugadores muy buenos, mientras que yo soy un completo novato y no sé absolutamente nada del juego. Y créanme, fue una completa pesadilla. Y nuestro objetivo principal será llegar a 300 copas para desbloquear todos los modos de juego. En el juego se pueden conseguir personajes gratis en el camino Star, pero ustedes no están aquí para ver un tutorial, están aquí para verme. Mientras estaba aprendiendo sobre el juego, se me dificultó mucho lograr ganar en las primeras partidas. Vamos, que ni siquiera sabía cuál era el ataque ultimate ni cuál era el ataque base. Solo mírenme cómo disparo a la nada y luego me quedo quieto como baboso y estallo en mil pedazos. Espera, no, no me estaba muriendo, no me estaba muriendo, todo bien, gente, todo bien. ¡Ey! 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 ¡Osu! 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 Que si me lo he pasado bien. ¡No! Like, sí, me lo he pasado bien. Sí, claro. Restrigame la cara a mi derrota con esa cara de perdedor. Después de eso, no me fue muy bien, que digamos. Todo se estaba complicando y de verdad creí que era malo en el juego. Pero de repente, las cosas comenzaron a cambiar Eh, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, amiguito? Te voy a matar ¡Wow! ¿Qué ha pasado, tío? ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Eso! He invocado el oso No sé ni con qué botón lo hice, pero lo he hecho ¡Ey! 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 ¡Mariachi! ¡Mariachi loco! ¿Quiere bailar? ¡Ah! ¡Mariachi loco no quiere bailar! ¡Ya bailó! ¡Ya bailó el mariachi loco! ¡Eso! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¿A dónde te escapas? ¿A dónde te escapas, Pedrito? Pedrito el privo ¡Oh! ¡He ganado! Luego decidí volver a usar a Shelly Para ver si podía dominar un poco mejor el personaje Y las cosas se pusieron bastante intensas Estuve muy segura Les juro que no estoy jugando con bots Se me traba la lengua, no crean que... No crean que sea distencional, ¿eh? Simplemente estoy bien mal de la cabeza Tengo... ¡Tengo una! ¡Puf! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¡Toma! ¡Dios! ¡Dios! Estamos bien muertos ¡Pelón! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Mata ese! ¡Mata ese! ¡Oh! Digo... ¡Uy! ¡No dije nada! ¡Oh! Y sí, estaba spameando el botón de ataque Porque no sabía que me había quedado sin estamina Así que empecé a spamearlo como loco ¡Toma! 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 ¡Ey! ¡Estás muerto, amigo! ¡Estás muerto! ¡Ey! ¡Ya estoy volviéndome un maestro en esto, gente! ¡Ya me estoy volviendo un maestro! Y después de un rato conseguí al fanático de JoJo's ¡El Primo! El cual fue completamente gratis Porque este juego te da bastantes personajes Sin pagar ni un solo centavo Y ya verán por qué le digo ¡El fanático de JoJo's! ¡El Primo! ¡El Primo! Así tiene que decir ¡Ey! 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 ¡Hay algo ahí! ¡Somos los primos! ¡Somos los primos! ¡El mío no está mejorado! ¡El mío no está mejorado! ¡Es pura habilidad! ¡Pura habilidad! ¡Pura habilidad! ¡Pura habilidad! ¡Uh! El mejor primo Es el campeón El momento había llegado de utilizar al señor Francois Su ropa tiene muchísimo estilo, ¿eh? Y no sé qué sea ese frasco Espero que sea ácido Y no ninguna especie de bebida ilegal ¿Qué es esto? ¡Puedo disparar desde lejos! ¡Toma! ¡Toma que ya te vas a morir! ¡Toma! Muy bien, cabeza de bolo Tu tiempo se acabó ¿Esta qué? ¿Esta qué? ¿Eh? Yo tengo más distancia que tú ¡Hija de la gran! Amiga, yo estoy del otro lado, ¿eh? Amiga Yo te puedo matar desde lejos, ¿eh? Yo te puedo matar desde lejos Mira, que soy un sniper, ¿eh? ¡Que soy un sniper! A ver... ¡Toma! 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 ¡Uy! Uy, 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 uy! Uy, 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 no voy a pelear contra este tío Ni de chiste, no voy a sobrevivir ¡Toma tu veneno! ¡Uf! ¡Uf! Y después de unos cuantos minutos Por fin pude dominar las bases de este juego Y comencé a ganar Una Y otra Y otra vez Y después conseguí las suficientes copas Para poder desbloquear el resto de los modos de juego En este modo de juego teníamos que acertar un gol Mientras enfrentábamos al equipo rival Y éramos equipos de 3 contra 3 ¡Venga equipo! ¡También tenemos que matar! ¡Por supuesto! ¡Me muero! ¡Miren esto! ¡Woo! ¡Belie! Hay que ir por la pelota, claro Se me olvida ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol! ¡Todos han ignorado! ¡Ja, ja, ja! ¡El primo! Todos lo han ignorado ¡Gol! ¡Gol! ¡Dios mío! ¡Casi me matan! ¡Dios! ¿Qué está pasando? ¡Ganamos! Después desbloqueé el modo 3 vs 3 Donde solamente tienes que matar a los enemigos Y con eso ganas la partida ¡No! ¡Esta va a ser más fuerte que yo! ¡No! ¡No! ¡Pelea de Willy Boots! ¡Pelea de Disney! ¡Pelea de... ¿Dónde estás Christopher Robin? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Está súper adorable, gente! ¡Es un Michi! ¡Es un Michi Bendy! ¡Lo compro, gente! ¡Lo compro! ¡Pero también! ¡También quiero a la Melody! ¡Oh! 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 Definitivamente no juego Brawl Stars por las waifus, gente. ¡Cállese y tome mi dinero! ¡Está bien linda! Está bien adorable. Digo, el diseño. El diseño, el diseño, gente. Está lindo el diseño, claro. ¡Está bien adorable! Y miren todo lo que trae en el paquete. ¡Vamos a comprarlo! ¡Y aquí está! ¡Uh! ¡Qué bonita! Como todo, Noob, decidí utilizar mi dinero y comprar un personaje mítico, súper difícil de utilizar. Pero bueno, de ese trata el vídeo, no de sufrir todo lo que se pueda. Y también nos dan una skin recolor de dolor azul. Y por fin, el momento había llegado de probar a Melody en un modo 5 vs. sus 5 que recién había desbloqueado. Y la verdad es que no tenía ni idea de cómo utilizarla. No sabía que podía golpear con las notas y tampoco sabía que había que combiarlo con los dashes que hace con su ulti. Así que sí, aquí se nota lo noob que soy. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Necesito curarme, gente. Necesito curarme, necesito curarme. Esperen, ¿vuelven a reaparecer? ¿Qué es esto? ¿Esto es para huir o qué? Esto sí es para huir. ¡Wow! ¡No puedo ir por paredes! ¡Ah! ¡Sé que me ha servido este ulti! ¡Uh! ¡Qué buen sniper! ¡Oh, Dios! Solo hay que matar, solo hay que matar, solo hay que matar. Solo hay que matar, ¿verdad? ¡Mátame! O sea, solo puedo hacer esto. ¡Uh! Ok, no estuvo mal, no estuvo mal. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, uh, uh, uh! ¡Me matan! Espera. No son bots, ¿verdad? No son bots. No son bots. ¡Victoria! La primera victoria en este modo de juego. ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Ese tipo resiste un win! ¿Es un bot o qué? ¿Por qué? ¿Por qué se va y se regresa? ¡Ya! Nos morimos los dos. ¡Ja, ja! Una victoria, pero no hice nada. No hice nada más que espantar a la gente. No estoy haciendo nada, la verdad. O sea, fallo todo. Es que no hice nada. Ya demostré que tengo una puntería horrible. ¡Tamón! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi me maté! ¡Oh! Aunque morí, me destrozaron, me hicieron puré. Pero ganamos. Y bueno, gente. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártelo. Y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y como les dije, denle like si quieren más contenido de Brawl Stars en el canal. Gente, la verdad es que ha estado bastante divertido. Y este video lo he hecho con mucho cariño. Espero que lo hayan disfrutado. Les haya dado un poco de risa, al menos. Y si es así, díganmelo en la sección de comentarios. Y los veo en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!